Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Y ya estamos a 10 días nada más de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas en todo el país y obligatorias. Que en el caso del Frente para la Victoria, hablando del candidato presidencial, no hay nada que definir porque ya sabemos que es Scioli, pero hay una interna, varias internas interesantes. Una de ellas es la de Cambiemos, está con nosotros esta noche Lilita Carrió, que en 10 días nada más va a estar disputando la candidatura presidencial con Mauricio Macri y Ernesto Sanz saldrá a un candidato de ese espacio, que se dirime además fundamentalmente, y ha estado muy caliente la polémica en las últimas horas, en la provincia de Buenos Aires, donde están concentradas las denuncias acerca de qué va a pasar con la fiscalización, si van a tener los opositores suficientes fiscales como para cuidar esa elección, la cantidad de boletas, va a haber boletas de casi un metro de largo, 35 opciones en el cuarto oscuro, va a ser realmente una elección que plantea muchos desafíos, muchas dudas, muchos cuestionamientos de la oposición ante un sistema como es el de la provincia de Buenos Aires, con tantas opciones, sin voto electrónico, la provincia, los candidatos de la provincia no tienen límites de gastos electorales, no tienen que rendir cuentas, y es finalmente en la provincia donde se dirime esta elección. Ahí se juega la suerte de Sergio Massa también, va a estar en esta noche con nosotros, Sergio Massa que disputa su interna con José Manuel de la Sota. En las últimas horas hubo algunos guiños de Scioli hacia los cordobeses de de la Sota que hacen pensar que por ahí Scioli le conviene un escenario en el cual de la Sota derrote a Massa en las elecciones ahora el 9 de agosto y se saque un competidor de la provincia de Buenos Aires como podría ser Sergio Massa. Se lo vamos a preguntar en un ratito. Y justamente Scioli dijo que en este ambiente que hay con un dólar que trepó el paralelo por arriba a los 15 pesos y las denuncias judiciales cruzadas, dijo Scioli que hubo primero una embestida judicial y ahora una embestida económica, queriendo significar que la investigación por los hoteles de la Presidenta de la Causa Otesur había sido una embestida judicial y no lo que pasó de apartar a Bonadio, pues se acuerdan que el juez de la causa era Bonadio, Mauricio Macri dijo la culpa del apartamiento de Bonadio la tiene Scioli justo después de que allanara oficinas de Máximo Kirchner, nada menos en la provincia de Santa Cruz. Hoy va a estar con nosotros también otra precandidata a la Presidencia, ella no tiene nadie que le dispute en su espacio, que es Margarita Stolbizer, que fue la denunciante de la causa Otesur. ¿En qué va a quedar la causa en el medio de esta disputa política tan entrecruzada por las disputas judiciales y las peleas sobre el Poder Judicial? Tenemos hoy un programa, como verán, muy cargados, tres precandidatos a la Presidencia con nosotros, diez días nada más para las primarias, presentamos rápidamente unos auspicios del programa y nos sentamos ya mismo a charlar con Lilita Carrió. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y venía a festejar todas las semanas. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Segura. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Segura. Provincia Segura. Una empresa del Grupo Provincia. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0800 22 20 400. Bancocidad.com.ar En IRSA Propiedades Comerciales impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos. Nuestros centros comerciales y edificios de oficinas son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs creando espacios y tendiendo redes para el bien común. SILFA, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bueno, estamos con Lilita Carrió, precandidata, va a disputar 10 días nada más, la interna con Mauricio Macri y Ernesto Sanz. Buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias. Lo primero que tendríamos que entender es que la gente no sabe lo que es las PASO. Entonces, lo que vamos a elegir el 9 de agosto es quién quiere que sea su candidato a presidente en octubre. Por ejemplo, como vos dijiste, en el Frente para la Victoria el único candidato es Daniel. En el Frente Cambiemos el espacio tiene tres candidatos. Entonces no hay disputa en realidad. En realidad la gente va a decidir quién quiere que conduzca o sea el candidato del espacio. La unidad es inquebrantable, estamos bárbaros, yo hago campaña, votenme a mí, votenlo a Mauricio, votenlo a Ernesto porque se lo merece. Pero no se pudieron juntar, Lelita, en estas últimas horas. Sí, 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 nos juntamos. ¿Sí? ¿Pero no fue solo con Macri una comida? No, no, después sí. Yo hablo, hablamos todos los días y ahora ya nos juntamos. ¿Pero va a haber encuentro de los tres antes de las PASO? Sí, sí, ya está. ¿Ya está? Sí. Pero daría la sensación, Patricia Burrich el otro día decía, bueno, en realidad es un acompañamiento político, no hay una real competencia, como que es una interna que todos dan para ganar para Mauricio Macri. Bueno, se verá el 9 de agosto. Me parece que Mauricio es mucho más respetuoso que ella. ¿Qué Patricia con lo que dice? Además, ¿saben qué pasa? Yo les voy a decir algo. Ustedes saben que yo tengo una disputa por los encuestadores y los asesores de imagen porque quiero imponer una ley que se sancione con pena de prisión la mentira en materia de encuestas. Así que yo no voy a figurar. ¿En las encuestas? Así es. No voy a figurar, no quiero figurar. Pero Macri no es parte de esa maquinaria cuando hablan ahora justo en las últimas horas en el sentido de que tiene un consultor, Durán Barba, que tiene un rol... No, 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 pero las encuestas que tiene no se publican. ¿Pero tiene un consultor que tiene un rol muy importante en su campaña? Eso es, pregúntesele a ellos, pero las encuestas que ellos tienen no se publican. ¿Por qué? ¿Por un acuerdo interno? No, porque tiene un acuerdo con una consultora que no se publica. Ahora, ¿qué pasó con él? A ver, esto es igual al 2007. A ver. 2007 para Poliarquía, miren, yo quiero que todo el mundo entienda lo que está haciendo Poliarquía. Poliarquía es la que encuesta para el gobierno que aparece en la Nación como independiente, pero es la contratada por Scioli. En el 2007, decían que Cristina ganaba por un 60%. Después, por un 55%. Yo medía 6 o 7 puntos. Una semana antes decían que medía 12. Y la verdad que yo ya estaba en 25. Entonces, ¿qué hicieron? A las 11 había balotaje, nosotros teníamos, yo ahora voy a tener la boca de urna. justamente para evitar el fraude del gobierno, tenemos que tener todos boca de urna. Y ahí ordenó el robo de boletas. ¿Recuerdan? Ahí me sacaron la presidencia. A las 6 de la tarde dieron por ganadora a Cristina cuando la gente estaba votando. Y a las 6 y media hicieron el acto. ¿2003? ¿Qué es? 2007. 2007, perdón. La primera presidencia crítica. Que es cuando me roban las boletas porque había balotaje. Entonces, nosotros estamos pidiendo mañana a la Cámara Nacional Electoral, porque ellos después reconocieron claramente que hubo fraude, para que prohíba hasta que haya, primero que prohíba y notifique a todos la prohibición del boca de urna, que solo lo pueden hacer a partir de las 9 de la noche. Y que aplique las sanciones y que intime ya. La segunda es que nadie puede proclamarse ganador hasta que haya un determinado, es decir, hasta la fecha de la boca de urna. Es decir, hasta la fecha en que vos podés empezar a dar resultados. Hasta el horario, hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. También a los candidatos. De modo tal, porque ¿qué va a hacer el oficialismo a las 6 de la tarde? Va a decir que ganaron para que se retiren los fiscales de la oposición. Entonces, a todos los fiscales les digo, no se muevan. Ahora, si quieren hacer fraude, vamos a estar en la calle. Como el 8 de noviembre, como en abril. Pero ¿cómo harían fraude en las primarias, digamos? Pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque ellos después construyen un resultado. ¿Cómo hacen fraude? Es así. Por ejemplo, está la fiscalización de la mesa, pero el presidente de mesa es de ellos y manda un telegrama que no coincide con la planilla. ¿Es un provincia de Buenos Aires especialmente o en todo el país? Bueno, hay lugares mucho más fiscalizables como capital, pero esto es lo que hicieron en Provincia de Buenos Aires en el espacio del 2011. Ahí va a haber mucha pelea entre Aníbal Fernández. Y después quemaron, ¿te acordás? Y después quemaron todas las planillas. Justamente para que no se pueda verificar. Por eso estamos pidiendo a la Cámara Nacional Electoral que el representante de la Cámara Nacional Electoral que va a estar, saque la foto, ahora se puede sacar con el celular, del escrutinio final de la mesa y del telegrama mandado por el presidente. Para que efectivamente se pueda controlar si el escrutinio se refleja. Porque donde hacen fraude es con el presidente de mesa. Pero es gravísimo un fraude. Digo, si hubo un fraude. La Cámara Nacional Electoral en ese momento no lo verificó. No, además los diarios fueron cómplices. Yo le hablé a todos los diarios del fraude. Pero si la Cámara Nacional Electoral convalida el resultado... Es que el robo de boletas es muy difícil. ¿Y ahora qué va a pasar? No, ahora no, porque hay fiscalización, por lo menos en Cambiemos hay fiscalización suficiente. Así que entre todos nos vamos a cuidar la boleta, esto está bien. El tema es que te alteren el resultado a través del presidente de mesa cuando manda el telegrama. Ahora, ¿qué pasó con Macri? ¿Se kirchnerizó o no se kirchnerizó? Hubo mucha discusión con todas las declaraciones. Las fotos están sacando el chico. Las de él. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cambia el perfil de opositor de Cambiemos? No, no. Cambie, mire, en primer lugar nosotros estamos enfrentando un poder mafioso. En segundo lugar el candidato no es Scioli, es Zanini. Así como murió Nisman, así puede desaparecer Scioli. ¿Cómo? Claro, ¿qué quiero decir? Que en realidad están engañando a la sociedad con Scioli. El presidente de la República antes o después va a ser Zanini. O por juicio político, o porque lo aprietan por determinadas cuestiones patrimoniales, o por cualquier otra razón, Scioli no va a ser presidente de los argentinos, digo, durante los cuatro años. Va a ser Zanini, que tiene el acuerdo hecho con la Cámpora para tomar el poder. Entonces yo discuto con Zanini, que es el dueño del poder. Ahora, eso se decía también en su momento de Dualde Kirchner. Sí, pero lo que pasa es que... Cuando Kirchner era candidato y finalmente el que, digamos... Sí, pero acá no hay posibilidad. ¿Por qué? Por la violencia interna que existe en el gobierno. ¿Va a ser Scioli un presidente controlado por los kirchneristas que lo lleven al poder? Y si se descontrola, lo corta. Lo saca. Así de simple. Y si no hace lo que Zanini le manda, lo saca. Es más, Zanini puede eliminar hasta a Cristina. Zanini es un estalinista terrible. Va a empezar la persecución política. Entonces la gente tiene que tomar conciencia de lo que enfrentamos. Esta semana va a haber una campaña sucia terrible. Ellos están jugando demasiado y están jugando con algunos sectores de América Latina, Venezuela, Ecuador, etc. Con Irán, el hombre almagro de la OEA está en ello. Es un fascismo socialista de Estado. En realidad les sirve ahora, lo odian, lo detestan, para poder pasar esta elección porque no tienen un candidato votable. Ahora, el litro uno a veces te escucha hablar y da la sensación de que no se puede creer en nada, digamos. Si uno cree que hubo fraude y no pasa nada, si uno cree que... Así fue. Y si ahí, yo vengo denunciando desde... A ver, todo el proceso de lo que es Cristóbal López, de lo que es... ¿Cómo se llama este hombre? Ay, ¿cómo se llama? ¿Tan famoso? Lázaro Báez, etc. Es una denuncia nuestra al principio del 2004. En la denuncia por asociación ilícita del 2008, nosotros ya hablábamos de todas estas cosas. Y ya hablábamos del hotel. No sé si se llamaba la construcción de Otesur. Y sin embargo, el Calini desarmó la causa. Así que... ¿Quién desarmó la causa? Y además Scioli, que impulsó esta causa, porque Scioli impulsó esta causa. ¿La de Lázaro Báez? La de Otesur, la impulsó. ¿Con Bonadio al principio? Así es. La impulsó. Para condicionar al kirchnerismo. Así es. Y después la desarticuló a través de Coco Ballesteros, que es íntimo amigo de él. Jorge Ballesteros es uno de los integrantes de la Cámara que tomó la determinación de apartar a Bonadio. Y Freyler que responde al gobierno. Así fue. Así que Scioli es el causante. En realidad esto está súper probado. Entonces no es tan marioneta. Si fuese capaz de mandar un mensaje a esas características. Bueno, se plegó al poder. Este es el precio. Él está pagando el precio de ser presidente. Ahora no va a ser presidente. ¿Qué quiero decir? Va a ser presidente poco tiempo. Y si desobedece, y si tiene autonomía, lo sacan. Ahora eso es suponer que va a ganar, ¿no? No. Digo lo que va a pasar. Yo digo, yo disputo con Zanini. Quiero que la sociedad entienda la gravedad de la situación. No, no hay forma que cambiemos pierda. Ahora, te criticaron mucho porque le dijiste imbécil a Scioli. Mire, yo ya lo di. Yo ya expliqué cuál es la traducción de la academia. Falto de voluntad. Sí, débil de razón y de valores. Y ya no quiero hablar más del tema. Pero a veces hay que perforar porque resulta que acá nadie habla de Scioli, nadie habla de Zanini. ¿Qué es esto? Y en ese momento también denunciabas a Macri, ¿no? En aquella época. En la década del 90. ¿Cómo? En la década del 90. Pero con el tema del juego en Capital y... También está la denuncia en marcha. ¿Y eso? Esto es independiente, que lo decía la justicia. Ahora, yo acordé con Mauricio claramente que denuncia el tema del juego y lo denunció. O sea, que el hecho de que él dice que a partir de... Bueno, que daría por caído. Por lo anterior está el proceso en trámite. O sea, que rompería... No se sabe. No rompió nada todavía. Pero después se revocó. No, todavía no. Bueno, lo sometió a la legislatura, pero el primer acto lo hizo. Ese fue uno de los acuerdos. Que él iba a ponerle algún tipo de control al juego de Cristóbal López en la capital. Igualmente la denuncia nuestra sigue. Pero también tengo denuncias contra el radicalismo, por ejemplo. A todos los diputados que votaron la delegación de poderes a Cavallo en el año 2001, yo denuncié a todos los integrantes del bloque radical. Y a Aníbal Fernández permanentemente, hace poco en unos tweets, ¿no? Hay una serie de tweets en la cuenta de Elisa Carrió que son bastante calientes, ¿no? Con relación a Aníbal Fernández, el tweet, a ver cómo era textualmente. Yo le digo a los pobres, ¿ustedes quieren que sus hijos mueran en la cárcel o por la droga? Voten a Scioli y a Aníbal Fernández. Así es. Pero hay tres denuncias en marcha y no solo las mías. Obviamente que en el caso del crimen de Dolores, donde el autor es Martín Lanata, la sentencia de la Cámara de Dolores dice que está el testimonio de Salerno y de otros, donde el narcotraficante representaba directamente a Aníbal Fernández y dice que se giren las actuaciones a la justicia federal para investigar la responsabilidad penal de las autoridades federales. Se está hablando expresamente. Esa causa la tiene empantanada el juez Lijo. Yo tengo el testimonio... Lijo que es el que procesó a Madobudú. Así es. Pero el hermano de él es lobista de De Vido y del gobierno. Entonces esto está todo muy confundido. Y por el otro lado está una causa que me tocó Yarvide, donde además yo tengo el testimonio entero de Salerno. Esa causa fue pactada. ¿En qué sentido? Que la Cámara Oral llegó hasta donde podía llegar y después mandó el resto a la federal. Y eso está requerido por policitas, la investigación del crimen. Nosotros tenemos testimonios de Salernos completos. Las pruebas... Pero que el narcotráfico está entrecruzado con la política bonaerense. Absolutamente. Es más, el gobernador Scioli recibe dinero. Porque cuando matan al Lauchón, ¿se acuerdan? El Lauchón era el jefe de... El segundo de Estiullo. Lo manda a matar con conocimiento de Scioli. Lo manda a matar, ordena a matarlo. El jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Maskin. Así es. Entonces, después ahora yo peleé para que los halcones al menos sean liberados. Y es por un problema de drogas. Es una pelea de lucha de drogas. Por ejemplo, en las internas del PJ de la provincia de Buenos Aires, el control de la droga en La Matanza la tiene el candidato a vicegobernador del presidente de la Cámara de Diputados, Dominguez. Espinosa, que es el intendente de La Matanza. Si él llegara a ganar, es el que pasa a controlar la droga. Si gana Aníbal Fernández, sería él. Pero en ambos casos van a perder la elección. Por eso digo, la opción es muy clara. Nosotros estamos entre república o narcotráfico, o república y dictadura de la mayoría. No es una decisión. ¿Puede haber dictadura cuando había una elección de por medio? Voy a explicar así. Sí, en la Hitler hubo dictadura y había una elección de por medio. Pero de origen. No, no, no. Siempre hay una tensión. No, en pleno hitlerismo las elecciones le daban el 80%. A ver, voy a explicar teóricamente, conceptualmente, porque la señora Mirta Legrán tuvo razón conceptualmente. Ahora voy a hablar como profesora de teoría política. La democracia constitucional liberal, que es nuestra constitución del 53, es así. Derechos humanos, primera parte de la constitución. Más regla de la mayoría, senadores electos, más tribunales independientes que aseguren la justicia y los derechos de la minoría. Cuando vos tomás el poder judicial, no hay derechos sin garantías. Es decir, por ejemplo, en este caso de esta denuncia, alguien denuncia no tiene acceso a la justicia porque cuando cae, perdón, cuando cae el poder judicial independiente, caen los derechos humanos porque no hay quien te los proteja. Cuando cae esto, solo queda la regla de la mayoría. Entonces, si uno lee la República de Cicerón, que es un tratado de muchos tomos que quedó, dijo, cuando gobierna se llaman dictaduras de mayoría. Esto lo pueden encontrar en la enciclopedia de ciencias sociales. Sí, que es distinto que decir dictaduras secas, que da la sensación de que estás hablando de una dictadura. No, se llama dictadura de mayoría. Por ejemplo, el fascismo italiano fue dictadura de mayoría. ¿Quién fundó el nazismo alemán? Incluso el apoyo a la solución final fue de la mayoría de los alemanes. Las masas han apoyado muchas dictaduras. Strohner. Strohner iba a elecciones... Sí, pero no con votaciones regulares cada dos años. No, no, no. Primero, sí, sí, Strohner, sí. Strohner ganaba por el 80%. Por ejemplo, en Santiago del Estero, Juárez, o ahora este hombre Zamora, es así. Ahora, lo que dice Laclau, que es lo que fundan este gobierno, es lo que dice Carl Smith. Carl Smith habla que el único gobierno posible es el de la dictadura, que la mayoría decida todo, aún por encima de los derechos humanos. Se llama teoría decisionista. Decide el que puede, en el momento que puede, con el poder que puede, y en ejercicio del poder constituyente. Esto lo trae Laclau, que es lo que funda esto que se llama fascismo de izquierda latinoamericano. Si yo gano una elección, puedo hacer lo que quiero, destruir la independencia. Esto no es una república, esto no es el 53. Nosotros venimos denunciando hace 5 años el quiebre de las instituciones republicanas. Cuando se quiebran las instituciones republicanas, por vía militar, se llama dictadura militar. Cuando se quiebra, por mayoría circunstanciales, que violan la constitución, se llaman dictaduras civiles. Bueno, gracias Lilita. Y lo estudié tu padre. Bueno, sí, en realidad la teoría de papá, que es politólogo, era politólogo, era de la tensión entre la democracia y la república, que conviven en tensión y tres sistemas, digamos, más... Autoritarios, bueno, democracias autoritarias lo llamaba él, pero la doctrina clásica... Pero no dictadura. Bueno, es que la doctrina clásica... Estamos ya en una discusión. Correcta. Sí. Él hablaba incluso de democracias delegativas, pero en ningún caso hablaba de violación a los poderes judiciales. Entonces, cuando él habló de democracias delegativas, tu padre, estaba refiriéndose a la transferencia de poderes por delegación de facultades. Pero a su muerte, no estaba el caso de destrucciones de los poderes judiciales. Bueno, gracias Lilita. Quédense ahí, que enseguida seguimos charlando... Y acá está, ¿puedo hacer un aviso? Pase. Necesitamos un aporte, aunque sea de 500 o 1.000 pesos, el ISACARRIO.org. Después te critican por usar aviones privados. Voy a explicar esto. Yo no tengo carteles, voy a tener un solo cartel, lo uso todos, ustedes saben que estuve en terapia intensiva, recorrí 8 provincias. En vez de tener un cartel que sale 400.000 pesos, gastamos 200 para recorrer 8 provincias, está facturado. Y además necesitamos fiscales, el ISACARRIO.org. Perfecto, gracias. Quédense ahí, ya venimos. Nos quedan dos precandidatos con nosotros esta noche, una noche intensa, fuerte en 50 minutos. Está Margarita Stolwizer ya con nosotros. Una rápida tanda y charlamos con ella. Hay un banco que hace más fácil que logres eso que querés. Banco Provincia, de tu lado. ¿Y querés que vamos a poder reviar a la Argentina? Ojalá. Porque yo le voy a decir algo. Hoy cuando me preguntaban qué quería yo, digamos, para el país... A mí no me... No puedo hablar. Tranquilo. No puedo hablar. Mauricio Macri, Presidente de la Nación. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135G. Cuando tenés acidez, es como si no estuvieras. No podés disfrutar de nada. ¿Quieren? No, gracias. No me siento bien. Mejor me tomo un Uvasal. Uvasal es una solución realmente efectiva para aliviar la acidez... Y para volver a disfrutar de la vida. Uvasal. Bienvenido de vuelta. ¿Por qué mi jefe me miró así? ¿Querrá que me quede hasta más tarde? ¿Querrá que vaya más temprano? ¿Querrá que no vaya más? Aunque ahora que lo pienso... Es un tic. Un tic. Deja que el día decante. Elementos. Gallo y Snacks. Detectives de bizcochos. Ahí veo al sospechoso. Tiene una bolsa de bizcochos. Víctor. Tipo tortitas negras. Víctor. Son nuevas. Y muy ricas. Víctor, soy yo. Y esos no son binoculares. Son manos. Y no son tus manos. Son las manos de tu mujer. Vichice que el auto es de la empresa. Gallo. Snacks. Víctor. Víctor. La sensibilidad es revolucionaria y que marca una diferencia enorme en el nuevo concepto de pastas dentales para la sensibilidad dental. Porque brinda a través de su tecnología una posibilidad de ayudar a reparar y proteger al diente sensible. Brindando una capa protectora sobre la superficie del diente. Aislándola de los factores externos que brindan sensibilidad. Yo a mis pacientes recomiendo Sensodine Repare y Protege. Sensodine. La marca número uno recomendada por los odontólogos para la sensibilidad dental. El 99,9% de los niños tiran sus juguetes al 100% de los inodoros. Y 9 de cada 10 madres buscan lo mejor para desinfectarlos. Lizoform limpiador de inodoros y bloque para mochila. Limpian y desinfectan en un 99,9% gérmenes y bacterias. Desinfecta lo que no ves. Cuida a los que querés. Lista 131A. Frente para la victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Bueno, estamos con Margarita Stolviser. Buenas noches, Margarita. Gracias por venir. Gracias por la invitación, María. Bueno, es del Frente Progresistas. Va a haber interna en el caso de Provincia de Buenos Aires. Ustedes tienen dos candidatos a gobernadora en la provincia. Sí, provincia, ciudad. En casi todas las jurisdicciones tenemos internas los niveles abajo de la presidencial. La presidencial soy la única candidata. Única candidata. Con Miguel Olaviaga, el cordobés, que es mi candidato a vicepresidente. Y me quedé pensando, porque decía Lilita Carrió recién, que el impulsor de la causa de Otesur había sido Scioli, dando a entender algún tipo de relación de Scioli con el juez Bonadio. Pero, bueno, digamos, la denuncia original tiene que ver con... Sí, sí, por supuesto. No sé dónde saques, es un disparate total, más allá de las relaciones personales que, por supuesto, tienen. Y mal podría ser Scioli el impulsor de la denuncia de Bonadio. Yo soy denunciante y, además, presente la última ampliación, que es la que motiva el último procedimiento de Bonadio de hace dos semanas atrás. Cuando yo hago una ampliación sobre las inconsistencias las declaraciones juradas de Cristina Kirchner después de la muerte de Néstor. Y lo que planteo ahí es la existencia de una cantidad de sociedades pantallas armadas por la familia Kirchner y los testaferros. Y un poco mostramos esa documentación. Los que manejan las sociedades hoy de la presidenta, las sociedades Otesur, Valle Mitre, IDEA, que son los que administran los hoteles, no tienen capacidad tributaria, no tienen empleados, nada. Lo que está claro es que son sociedades pantallas que pertenecen a la familia Kirchner. Y ahora, ¿qué va a pasar? Porque el último acto de Bonadio fue un allanamiento en el cual se lleva 240 cajas que trae la policía metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la información almacenada en computadoras, hay discos llenos de información. Ahora la causa la tiene Rafecas, le sacó las cajas a la metropolitana, se las dio a prefectura. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, habrá que ver ahora cuando termine la feria judicial qué es lo que hace Rafecas con todo eso. Yo tengo planteado todavía el recurso de apelación por la remoción de Bonadio, porque la Cámara lo que tenía, la sala de Fleire y Ballestero, era la posibilidad de revocar la decisión de Bonadio de consultar a los peritos. En realidad, lo que a mi juicio es desproporcionado y arbitrario es remover al juez. La Cámara podía revocar, declarar la nulidad. Ahora, removerlo es una medida tan excepcional porque viola el principio constitucional del juez natural. Pero ahora lo que dice el propio Bonadio es que no queda claro, o que ustedes están preguntando, ¿qué pasa con esas cajas? ¿Esa prueba que fueron a buscar a Santa Cruz va a quedar anulada? Yo presenté un escrito solicitando la preservación de la prueba en realidad, y falta ahora, esto pidió también el fiscal Moldes, que es que se diga, bueno, qué es lo que ocurre con esa prueba. Pero ¿logró el kirchnerismo, la Presidenta, bloquear la investigación de sus bienes y hoteles? Bueno, lo que han logrado es que la causa pase a un juez, que él, tanto como la Cámara que decidió la remoción, aparecen como un brazo ejecutor de los deseos de la Presidenta. Ya lo vienen haciendo antes, recordemos que es el mismo juez y la misma sala que planchó la denuncia del fiscal Nisman en su momento. Entonces, desde luego que la causa corre riesgo de que termine planchada como fue la anterior. ¿Qué riesgo corren las elecciones, las PASO? Recién Lilita Carrió tenía una visión bastante apocalíptica respecto a qué es lo que puede pasar con el fraude. ¿Cuánto margen de maniobra hay si ustedes logran tener fiscales, presencia, va a haber muchísimas boletas en la Provincia de Buenos Aires, una competencia muy dura dentro del turismo? Es una elección confusa. Seguir teniendo este sistema de boletas larguísimas con todo lo que hay, ya es una cosa a esta altura insalubre, anacrónica totalmente, costosísima. ¿Por qué no vamos a un sistema de boleta única o de voto electrónico? La verdad es que no resiste ningún análisis llegar a eso. Ahora, yo no tengo una visión obviamente tan apocalíptica ni me parece que la PASO hoy inspire a nadie para ir a jugarse en un fraude de ese tipo. Que están las picardías, sí, que te roban la boleta, que faltan, que la gente se presenta y le dicen y esto es bastante grave, por supuesto. Si la boleta que usted quiere acompañar no está, vote las que están. Eso ocurre muchas veces y yo digo, eso ya vicia terriblemente un acto eleccionario cuando una sola persona se tiene que retirar sin haber podido votar porque no estaba su boleta. ¿Pero ustedes cuántos millones de boletas van a imprimir en Provincia de Buenos Aires? Nosotros solamente un padrón completo que es lo que el Estado nos paga y con eso nosotros creemos que es suficiente. Hay algunos que imprimen cuatro, entonces tienen un costo enorme. Nosotros solamente un padrón. ¿Por una cuestión de medios? No, eso es lo que nos paga el Estado además, que todavía no lo pagaron, dicho sea de paso, todavía no giraron el dinero para el pago de las boletas. Pero a nosotros nos parece que eso es suficiente, que en una elección paso, donde tal cual se planteó recién, competimos contra nosotros mismos. La verdad es que yo no tengo interna, la gente tiene que saber que no se elige el presidente ahora en esta elección, que tiene que ir a votar con libertad, con tranquilidad, pero sabiendo que los que se van a elegir son candidatos para la de octubre. Hace octubre, bueno, hay desde luego que una tarea distinta. Hoy al no haber competencia o que da una competencia, digamos, como la de Cambiemos, me parece que no justifica tampoco un gasto tan grande. Ahora, ustedes vienen haciendo una campaña con estos espacios publicitarios libres que da el propio Estado en los medios de comunicación, plantean que no hay que tragarse sapos, ¿no? Es una campaña... Esa no es la de los espacios publicitarios, ese es una... ¿Esa es paga? Ah, esa es de... No, esa no está en la televisión, esa la sacamos nosotros a través de las redes sociales. Que no hay que tragarse un sapo, ¿qué quiere decir eso? Sí, en realidad estamos tratando de hacer unos videítos, todos caseros, artesanales y sin costo, a través de las redes sociales, que lo que buscan es llamar la atención en una campaña donde hay mucha intención de invisibilizarnos y la verdad es que se instala esta idea de que solamente hay dos candidatos. Scioli y Macri. Claro, entonces lo que nosotros tratamos es llamar la atención. Primero hicimos un videíto sobre el Bad Information, poniendo, digamos, sobre la mesa, no solamente las mentiras de Cristina, sino las de los otros candidatos. Y ahora hicimos la de los sapos, donde lo que decimos es, bueno, aquellos que se emocionaron, como yo con Raúl Alfonsín, alguna vez terminar hoy votando a Macri es tragarse un sapo. A Macri. Claro. Y los que se emocionaron también cuando Néstor Kirchner bajó el cuadrito de Videla en la ESMA, no pueden terminar votando a Scioli. Entonces nosotros decimos, bueno, no te atragantes, estos son dos zapasos que nadie se puede tragar. Pero es una forma de llamar la atención, tratar de ponerle un poco de ironía y de humor a la campaña, para tener una visibilidad que hoy no nos dan los grandes medios. ¿No? No, claro que no. ¿Por qué? Bueno, los medios se eligen siempre, ¿no? María, en el año 2009 muchos celebramos esa idea de que no se podían contratar más los espacios de publicidad por los candidatos que tenían mucha plata. Y bueno, muy poquito tiempo después nos dimos cuenta que ahora los que eligen son los medios de comunicación a quién quieren llevar. Lo hicieron ya antes, en la última campaña electoral, yo no accedía a un canal de aire ni por casualidad y Sergio Massa pasaba en la tarde jugando al ping-pong con Sergio Lapego en Canal 13, por ejemplo. Bueno, ahora eso lo hace Macri. Si vos te fijás, en Canal 13 no entra otro que no sea Macri. Tú decís que Canal 13 solo le da lugar a Macri. Bueno, pero es que además hay que mirar a dónde se destina el presupuesto de la publicidad oficial del gobierno de la ciudad. Entonces yo creo... O sea que Macri, a través de la distribución que hace la publicidad oficial, tiene garantizado un espacio en... Pero por supuesto... En el grupo Clarín. Sí, sí. En ese mismo grupo también el programa de Marcelo Tinelli tiene el acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Marcelo Tinelli es quien hace la propaganda del Banco Provincia. Sí. Lo hace públicamente. Entonces el otro que llega es Espinosa y Daniel Scioli al programa de Tinelli. Parece que estas son las cosas que aparecen siempre como que no se dicen, pero eso condiciona una campaña electoral. Entonces yo si no saco los zapitos y el bad information, la verdad es que no existo en la campaña electoral, ¿no? Porque si voy a depender que poder aparecer en esos canales de aire, digo, ya lo tengo a esta altura como asumido y no me gusta tampoco victimizarme. Lo que digo es que las cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Las encuestas son pagas y son intencionales y cada vez que un candidato aparece en la televisión hay una contraprestación atrás. Y los medios juegan. Pero la plata que gasta Scioli cuando Scioli publica las propagandas oficiales, porque el problema es además Scioli y Macri cuando ponen la plata de sus contribuyentes al servicio de sus candidaturas. Uno mira las 16 páginas que publica la revista del Clarín con la propaganda naranja de Daniel Scioli, es la plata de los bonaerenses, la que va en la propaganda del gobernador pagada por todos los bonaerenses. Y uno ve el naranja y el amarillo, porque además son los dos igualitos, los dos exactamente iguales. Los del PRO se escandalizan de la falta de ley de publicidad oficial a nivel nacional. Y Macri vetó la propia. Vetó la de la Ciudad de Buenos Aires. El abuso en el manejo de los recursos públicos puestos a disposición de los dos candidatos es escandalosa. ¿Y ahora Macri tiene una versión más kirchnerista? Me parece que esos son los posicionamientos. Y eso lo que demuestra también es el grado de oportunismo. El candidato que según sopla el viento, según lo que dicen las encuestas, cambia de posición, evidentemente es un candidato débil y sobre todo flojito de convicciones. Y eso es lo que se ha quedado demostrado en los últimos días. Ahora, Lirita Carrillo ha dicho que si ellos pierden será culpa de, por ejemplo, Margarita Stolbizer. Pues se va a llevar ese voto radical que falta como para poder juntar a toda la oposición y hacerle fuerza y frente al kirchnerismo. Primera cuestión, no ha habido nada más funcional al kirchnerismo que haber destruido el Frente Unen. Segundo, no hay nada más funcional al kirchnerismo que el capricho y la soberbia de Macri de no haber arreglado con Sergio Massa. La verdad es que Macri debió haber arreglado ahí si quería ganar. Nadie puede negar que eso no era una fórmula competitiva en realidad. Pero no se empecinaba. Entonces, de ahí a la responsabilidad que tengo yo. A mí me encanta que me digan eso, porque me están dando más importancia a la que yo misma creo que tengo, si soy capaz hoy de permitirle a alguno que gane o que pierda. Porque se supone que es ese radical desencantar, digamos, más de centro izquierda, que no se siente muy cómodo con esta alianza con Macri, que va a ir con Margarita Stolbizer, pero al menos hasta las PASO. Si después empieza la cosa del voto útil, la complicación es que la PASO diga, ojo, si vamos todos separados o si vas por Massa, que tiene la misma problemática, o por Margarita Stolbizer, va a ganar el kirchnerismo, que ese va a ser el juego de Macri y sus socios. A ver, a mí me parece que uno debe promover que la gente concurra en la elección a votar con convicción sobre quién defiende sus ideas, a quién le cree, quién es confiable. Esto de ir a la elección a votar en contra de otro, yo vengo planteándolo un poco en la jerga futbolística, María. Vos sos de San Lorenzo, no existen solamente River y Boca. ¿Qué pasa si a los de San Lorenzo le dicen, no, tienen que hacerse todos de River para ganarle a Boca? La verdad es que es una cosa inconcebible, porque además, a veces San Lorenzo sale campeón también, y yo estoy convencida que esas cosas se pueden. Bueno, por último, vamos a hablar ahora con Sergio Massa después de la tanda. Lo que propuso Sergio Massa sobre los planes sociales. ¿Qué propuso Sergio Massa? Bueno, que hay que revisarlo, sobre todo lo que es el plan Argentina Trabaja, no la Asignación Universal por Hijo, que el que no trabaje o que no se capacite, pierde el plan social. A ver, yo no comparto respecto de la Asignación Universal la condicionalidad que tienen esos programas, porque al contrario, nosotros defendemos la universalidad del ingreso ciudadano, no por la contraprestación. Lo que hay que revisar, y seguramente Sergio Massa planteó esto, es la falta de transparencia y el carácter clientelar que se le da cuando el beneficiario termina siendo un cliente del sistema político y no realmente una persona que recibe un reconocimiento, un derecho por su condición de ciudadano. Entonces, esa falta de transparencia y ese criterio y esa concepción tan clientelar, por supuesto que hay que revisarlas. Pero hay que evitar que los programas sociales, que las políticas sociales o asistenciales, sean la compensación del desfasaje de la política económica. Lo que hay que revisar es cómo hacemos más justa el esfuerzo y la contribución a la masa que después se reparte y cómo distribuimos de manera más justa. Gracias, Margarita. Al contrario, gracias. Bueno, quédense ahí una tanda y nos sentamos a charlar con Sergio Massa, a otro de los precandidatos. En 10 días nada más todo esto empieza a definirse. No se vayan. Una buena oferta te puede poner contenta. Y una ofertísima contentísima. Aprovecha el litro de yogurísimo a solo 17,99 para que tu familia arranque con vitalidad desde el desayuno. Yogurísimo. Alimenta tus ganas de vivir. Lo que se robaron es lo que te falta. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Totiflores, vice. Lista 135F. Cambiemos. Hay días en los que sentís tu cama como un... ¡Zomba! Para esos días, existe Alical. Un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical. Doble acción, doble alivio. Glade Automático 13 en 1 rinde más de 2.600 aplicaciones que acompañan todos tus momentos. Aprovechá un 30% de descuento en el segundo repuesto. ¿Todavía no lo tenés? Te invito a renunciar a la pelea, pero no a la lucha. Dejar de pelear entre nosotros y luchar por lo que nos merecemos. A respetarnos, a unirnos. Porque ahí está la clave. Cuando los argentinos nos unimos, todo es posible. Adolfo Rodríguez A. Presidente. Liliana Negré. Vice. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Cuando se trata de proteger a nuestras familias, todos estamos unidos. Pero, ¿cuán seguros estamos de que el inodoro esté realmente limpio? Ahora lo estamos. Mister Músculo Discos Activos. Su fórmula crea una protección antimanchas y mantiene tu inodoro continuamente limpio y perfumado en cada descarga. Una aplicación protege a tu familia. Mister Músculo Discos Activos. La solución innovadora. Las distracciones son cada vez más y más peligrosas. No hay que mirar otra cosa que no sea el camino. No te distraigas, mira el camino. Poné la pista donde tiene que estar. No te distraigas si vas a manejar con el GPS, mate o celular. Mira hacia adelante, no estés distraído. El volante sin dueño no tiene sentido. No te distraigas, mira el camino. Poné la pista donde tiene que estar. Los ojos abiertos, el volante estable. Cuando vas manejando hay que ser responsable. Si vas distraído no tiene sentido. Mejor no manejes salir del camino. Un, dos, tres. El camino es lo que ves. No te distraigas, mira el camino. Poné la pista donde tiene que estar. No te distraigas, mira el camino. ¿Sabías que el lizoform tiene muchísimas formas de usarse en invierno? Mira en todos los lugares donde podés aplicarlo. Usando lizoform en picaportes, evitas los gérmenes que causan enfermedades. Desinfectá con lizoform en invierno. Los tres candidatos con mayor chance de ganar la selección. Esperá, esperá, dirán algo importante. Ahora explican cómo van a arreglar los hospitales que se caen a pedazos. ¿Pagando la deuda? La verdad, si no está la izquierda... Con Altamira el debate es otra cosa. Frente a los candidatos del ajuste, votemos en las PASO a la lista unidad. Y afiancemos al frente de izquierda como la alternativa política de los trabajadores en la juventud. Lista unidad 137.2U. Altamira Presidente, Jordano Vice, frente de izquierda. Bueno, Sergio Massa es precandidato a presidente. Va a dirimir en 10 días nada más sus internas con el actual gobernador de la provincia de Córdoba, de La Sota. ¿Qué tal? Gracias por venir. No, por favor. Recién vengo y le mando un abrazo a toda la gente de Chivilcoy. Me escapé rápido del último acto que teníamos ahí en empleados de comercio. ¿Los pagos de Randazzo? Fuimos a los pagos de Randazzo. Le dijimos a la gente de Chivilcoy, como no les dejaron competir a su candidato a presidente, vengan y acompáñennos a nosotros. Estaba la madre de Randazzo. No sé, a lo mejor está despiando por la ventana. Bueno, hablando de Scioli, ¿le tiró como unos guiños? ¿Daría la sensación de que Scioli le tiró unos guiños a De La Sota? Y si uno imagina en la política, pensar que bueno, que si De La Sota es fuerte en Córdoba y en Santa Fe, quizás a Scioli le conviene que Massa pierda en este interno y quedarse con De La Sota el competidor. Lo primero, hoy fue, leí hace un rato cuando venía en el auto, uno aprovecha y va revisando correos y esas cosas, en los lugares donde hay señal, ¿no? Porque si hay un mérito que tiene la Argentina es haber transformado la telefonía móvil en fija, porque para hablar por celular te tenés que quedar quieto. Pero venía mirando las declaraciones y me sorprendió inclusive porque fue muy duro La Sota hoy con Scioli, planteando además que la única victoria que hay en la provincia de Buenos Aires es la victoria de la droga y la muerte por el tema de la seguridad, ¿no? Que es un poco objetivamente un dato de la realidad. La única victoria concreta que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires es la duplicación casi de la tasa de homicidios en ocasión de robo. Que es la victoria de los delincuentes. Ahora, hablaba con Margarita Stolvice recién y ella lo que decía es que los medios están invisibilizando a los candidatos que no son Macri y Scioli como queriendo plantear, que bueno que las discusiones entre ellos dos, incluso ella decía, bueno, me pasa que hablaba Canal 13, Grupo Clarín, que ella no puede tener espacio en esos medios porque apoyan a la candidatura de Macri. Es difícil entrar en esta discusión, pasa que tenés todos los medios oficiales y paraoficiales con Scioli y los demás medios. Yo creo que el domingo que viene hay cosas que van a cambiar. El domingo 9 de agosto hay muchas cosas que van a cambiar a partir del voto de la gente. Scioli eligió no proponer nada porque obviamente tiene miedo que Cristina lo rete y no quiere tener problemas en estos días. Y Macri quedó encerrado en un discurso vacío, repitiendo la palabra cambio, no proponiendo un camino y después cambiando el discurso encima. Bueno, se fue como para el medio, se kirchnerizó. Sí, pero además tarde, mal, en un mal ámbito. ¿Y eso lo golpeó? Yo no sé si lo golpeó. Yo creo que lo que sí generó es mucha gente que por ahí estaba evaluando entre una fuerza y otra la valoración de la coherencia. Nosotros, y lo digo nosotros porque José también eligió el mismo camino, elegimos el camino de la propuesta. Nosotros nos plantamos sobre el tema jubilados. En un país en el que... Pero muchos dijeron, ¿cómo puede ser que el que fue titular del ANSES con este gobierno hable del 82% móvil cuando este gobierno vetó el 82% móvil cuando se fue a la Cámara? Lo que le falta a los que dicen esa pavada es contemporaneidad de las cosas. Porque yo planteo que la recuperación de los fondos de las AFJP permiten al Estado financiar el 82% móvil. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene hoy más de 500.000 millones de pesos. Yo dejé de ser titular del ANSES en el 2007. Antes de la estatización del sistema jubilatorio. Después de dar 14 aumentos y de incorporar 2 millones de jubilados. La primera libre opción jubilatoria la impulsé yo con una resolución de ANSES para que la gente pudiera salir del corral de las AFJP. En paralelo hicimos la moratoria, 2 millones de incorporados... Con este gobierno también, ¿no? Y 14 aumentos. Con quien sea el presidente. En otra etapa, ¿no? Una etapa totalmente distinta. Había superávit fiscal, superávit comercial. Había cultura del trabajo, ¿no? Esta idea de amontonar, como nació en el 2009, digamos, en los programas sociales a gente para tomar la arena en la política. Bueno, pero hablemos de eso, porque eso es otra cosa que dicen. Dicen, pero si Tigre tuvo el plan Argentina, ¿trabaja? Nosotros, los pocos que tuvimos, los hicimos trabajar y nos los sacaron. Porque es el más discrecional de todos los... A ver, para aclarar las cosas, la destinación universal... Te sacan las cooperativas, le dan el manejo de la plata a un puntero, el puntero decide quién tiene presente y quién no tiene. Papá, antes el intendente es lo mismo. No, porque en realidad nosotros lo que habíamos armado era cuadrilla de tareas, pero te vuelvo a repetir, al municipio de Tigre se la sacaron enseguida. Armaron enseguida una unidad ejecutora por afuera. Yo te recuerdo que mi primer pelea, y mi primer pelea profunda, fue precisamente cuando me fui del gobierno en el 2009. En agosto del 2009 armaron un programa de cooperativas por afuera del municipio de Tigre. O sea, no te estoy hablando del 2011, del 2013, ese cuando nos plantamos y dijimos, se terminó el sueño de la reelección indefinida, basta con esto de que se quieran llevar puesta la Constitución, ya en el 2009. Pero no vine a hacer historia. Yo vine a decirle a la gente que se quede tranquila, que con los planes en la Argentina no se roba más. Que se terminó este cuento de los fulanos que manejan la cuenta del ciudadano, que manejan la cuenta de transferencia de desarrollo social, vamos a una agencia única, vamos a una base de datos única, y además vamos a la compatibilidad entre el programa social y el trabajo. Hay muchas provincias argentinas donde ¿qué hacen? Le dicen, no vayas a trabajar porque perdés el plan. No estamos hablando de la Asignación Universal por Hijo. No, la asignación es... A ver, hay mucha confusión. La asignación no es un plan. No es un plan. La asignación es un derecho. Es un derecho inserto en la seguridad social argentina. Pero además yo me canso de decir esto porque me parece importante. Los que pagan ganancias, que es el sector más rico del país, tienen una asignación por hijo cuando descuenta de ganancias por cada hijo que tiene. En un caso cobras la asignación mensualmente... No, pero ahí te quiero hacer una pequeña aclaración. A ver. O dos. La primera es, en la Argentina hoy no pagan los más ricos ganancias. En el 2005... En el 2005... Diría que hicieron un millón de personas. Un millón doscientas mil. Digo, así como mienten con el INDEC, mienten con la cantidad de alcanzados por ganancias. Dijo que no puede ir a mirar el listado. No puede ir a mirar el listado porque se les cae la mentira. Pero al margen de eso, en el 2005 pagaban doscientas mil personas en las ganancias. De manera tal que lo que tenemos es un millón más de alcanzados. Ese es el primer dato. Entonces, el impuesto a las ganancias en los salarios hay que eliminarlo por otra razón, que es, te diría, mucho más profunda. El salario no es ganancia, es remuneración. Es la paga por una tarea. Por eso vamos a eliminar el impuesto a las ganancias y vamos a agravar la renta financiera. ¿Por qué? Porque un señor que hace cinco horas extras es alcanzado por el impuesto a las ganancias en un autopartista. Y un señor que se pone una camisita, se toma un cafecito, se timbea diez palos, se gana un palo y por ese palo no paga el impuesto a las ganancias. Es joda. Es joda, María. En la Argentina hay que animarse a tocar a sectores que tienen poder de lobby. ¿Pero y cuáles son esos sectores? Y renta, digamos, todo lo que tiene que ver con renta financiera y operaciones vinculadas a renta financiera. Es uno, agente de bolsa, bancos. ¿Y el juego? Y obviamente el otro sector a donde hay 46.000 millones de impuestos que el Estado podría cobrar y no está cobrando. Es en el juego. ¿Pero no hay un casino tigre grande? De la provincia de Buenos Aires, no del municipio, habilitado por la provincia de Buenos Aires. Pero es explotado en sociedad con un privado, digamos. No es solamente... No, pero en realidad la provincia de Buenos Aires lo que hizo es... Vuelvo a repetir, lo autorizó Dualde en el 95, con otro intendente, ¿no? Conmigo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene un modelo de explotación, si querés, que es menos curro que el curro de los bingos. Yo hoy estuve en Chivilcoy. ¿Sí? Pasé por la puerta del bingo. El nivel de ganancia que tienen los bingueros... Porque el bingo no es bingo. El bingo es maquinita. El bingo es una trampa. Se llama bingo, pero es mentira. Se llama bingo, son casinos con otro nombre. Sin paño, con las maquinitas. Y además, yo te voy a decir una cosa. Todos por ahí se indican en un personaje del juego. ¿Sabés cuántos personajes del juego hay en la Argentina desconocidos? Que además trabajan para tener perfil bajo. Y que, digamos, tienen un nivel de gasto de vida, de ostentación, feroz. Feroz. Entonces, al juego, a la renta financiera. ¿Por qué le cobramos a un trabajador? Yo te quiero dar, o te quiero poner sobre la mesa, tres cosas que me parecen, te diría, que describen los cambios que tenemos que hacer en la Argentina. Un trabajador paga ganancias, y un tipo que se gana 10 palos en la bolsa no los paga. Primer cambio que tenemos que hacer. Digo, quien más puede, más tiene que pagar. Quien menos puede, menos tiene que pagar. Segundo gran problema. Un jubilado gana menos que un preso en la Argentina. Bueno, eso es relativo. No, no es relativo. Bueno, no. Lo que dijo la Corte Suprema es que los presos que trabajan más de 40 horas tienen que ganar el salario mínimo. Salario mínimo, 5.500 pesos. La mínima de un jubilado, pero... No es relativo. En contante y sonante, un tipo que mató, se lleva más plata que un tipo que trabajó 40 años. Esa es la realidad hoy en la Argentina, por lo menos para 3 millones y medio, 4 millones de personas. El dato objetivo es que el asesino cobra más que el que trabajó 40 años. No, bueno, pero a ver, no todos los presos trabajan. El 10% de los presos trabajan. Lo que dijo la Corte es que si un preso trabaja y que no hay que pagarle por trabajo. El pecunio, y lo tenemos planteado en nuestro Código Penal, el pecunio tiene que ser al final de la condena y tiene que ser, digamos, también instrumento para resarcir a la víctima. En la Argentina le pagan a presos que no cumplen con los embargos de las víctimas de delitos. Entonces, tenés un proceso penal que va desatado de la realidad del preso. ¿Por qué? Porque hoy tenemos más derechos en nuestros códigos para los delincuentes que para las víctimas. Hoy una condena, una decisión de escarcelar a un delincuente de un juez no puede ser apelada directamente por la víctima. Es una vergüenza. El Código hoy está pensado para favorecer al delincuente y perjudicar a la víctima. Pero eso no es una forma fácil de prometerle a la gente que lo vas a solucionar planteándole que el problema de código y de pena cuando ha habido situaciones en las que subieron penas si eso no arregló la problemática. Es una suma de cosas. Ahora, si nosotros tomamos la decisión de blindar la frontera, de establecer la ley de derribo en la Argentina. Y yo te digo, esa es otra gran mentira de algunos sectores oficialistas, de algunos sectores generalistas. Dicen, la ley de derribo es una condena de muerte anticipada. Derribar aviones. Derribar aviones es matar a alguien sin juicio previo. Lo primero que quiero decir es, si vos vas con tu auto y pasás el paso de gendarmería en cualquier puente de conexión con Uruguay, ¿qué hace la gendarmería? No tengo idea, ¿dispara? O sea, si vos tenés un alto, dos altos, tres altos, te dispara. Estás violando los mecanismos de detención. Pero además hay algo mucho peor y más hipócrita. Cuando vino Chávez a la cumbre de las Américas, por decreto sacaron un sistema de derribo y autorizaron a un Comodoro. Resulta que para proteger a nuestros hijos de la droga no hay ley de derribo. Para proteger a Chávez en Mar del Plata si hubo decreto. Eso es hipocresía pura. Gracias, ¿eh? No, por favor. Última tanda del programa, quédense ahí que ya volvemos. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Segura. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Segura. Provincia Segura. Provincia Segura. Una empresa del grupo Provincia. Yo soy del centro. Yo un trabajador de La Matanza. Los dos somos provincianos. Una fórmula soñada. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Totiflores, vice. Lista 135F. Cambiemos. ¿Por qué mi jefe me miró así? ¿Querrá que me quede hasta más tarde? ¿Querrá que vaya más temprano? ¿Querrá que no vaya más? Aunque ahora que lo pienso... Es un tic. Un tic. Deja que el día decante. Elementos. Lucí tu hogar de la mano de Ceramicol Lustra Muebles, Autobrillo y el nuevo Pisos Plastificados. Ceramicol, cuida tus pisos y muebles. Cuida tu bolsillo. Votá con la cabeza y con el corazón. Margarita Stolwiser, precandidata a presidente. Miguel Ángel Olaviaga, precandidato a vice. Frente Progresistas. Lista 132. MS Igualdad y Decencia. Hola, Gaby. ¿Qué haces por acá? Y desde que me di cuenta que me agitaba, decidí venir y hacerme una espirometría. A mí me daba tos cada mañana. ¿Duele el estudio? No, para nada. Soplas una boquilla de unos segundos y eso ayuda al médico a diagnosticar si tenés EPOC o no. Con este estudio llamado espirometría, los neumonólogos ayudamos a detectar LEPOC. ¿Sabés qué es LEPOC? Es una enfermedad que puede afectar tu respiración. Si tenés más de 40 años y sos o fuiste fumador, no esperes a que te falte el aire. Consultá a un neumonólogo. Es un consejo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Hola, soy la mamá de Cedrito. Ay, hola. Me contó que les contaste un cuento de terror abajo de la cama. Sí. Y jugaron a la pelota en el baño. Sí, también. Divina. Igual quédate tranquila, que desinfecto con Lizoform. Y además de limpiar, cuido a toda mi familia. Lizoform. Desinfecta lo que no ves. Cuida a los que querés. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás antes de egresar de la maternidad. Niños entre 6 y 24 meses. Personas con enfermedades crónicas o obesidad. Personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002 Para ser presidente es necesario tener ideas propias. Él no las tiene. Es necesario cuidar a los más humildes. Él no los cuida. Pensá en el futuro de tu familia. Si gana Scioli vendrá el default. Si gana Macri, un ajuste brutal. Ellos no pueden evitar lo peor para la Argentina. Pero tu voto, sí. Para poner al mejor en la final. Vota a De La Sota en Las Basos. Lista 138D. Unidos por una nueva alternativa. Presidente de la Nación, José Manuel De La Sota. Vicepresidente Claudia Rucci. Programa muy intenso, así que, bueno, hemos consumido todo el tiempo. No nos queda más que un saludo final para despedirnos hasta el jueves que viene a las 10 de la noche aquí por Canal 26. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.